Música Gracias por adquirir Slow Juicer, el sistema de exprimido de baja velocidad que permite conservar los sabores y nutrientes de las frutas y verduras. Armar Slow Juicer es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos. Primero debes colocar el cuerpo principal, seguido del recipiente de exprimido, teniendo en cuenta las marcas de posición. Luego, coloque la rejilla y seguidamente coloque el barril de exprimido seleccionado, siempre teniendo en cuenta las marcas de posición. Instale la hélice dentro del barril de exprimido. Coloque la tapa del exprimido. Gire en el sentido de las manecillas del reloj, haciendo coincidir las dos marcas para cerrar la tapa. Coloque las jarras para pulpa y el zumo en la posición correcta, según el dibujo señalado en el manual incluido. Para desmontar Slow Juicer, debe apagar y desenchufar el equipo. Sujete la tapa de la juguera con las manos y gírela en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Tira hacia afuera una vez que la tapa haya girado hasta la posición indicada. Retire por completo el recipiente de exprimido y luego pase a desmontar pieza por pieza el Slow Juicer. Todas sus partes son aptas para el lavavajillas. ¡Que lo disfrutes! ¡Gracias!